Y pues el equipo lo veo con mucha mejoría, o sea, cada partido hemos demostrado más orden, más capacidad para competir, hemos demostrado que estamos al margen a la competencia de los demás equipos de la liga. Pues desde que estaba súper chiquita, tenía 10 años y mi papá, pues mi papá juega a fútbol todavía, entonces pues cada fin de semana iba a verlo, entonces como que ahí creció mi motivación. Estudié Comunicación y Medios Digitales, pues mi idea es combinarlo, lo que es mi carrera con lo que me pasa gracias al deporte, pude combinar mis estudios en una de las mejores universidades de México, pues para mí fue un paso enorme, pues pude conseguir una beca y poder terminar mi carrera. Mis dos cirugías de rodilla. Sí, creo que, yo creo que a nadie nos gusta lesionarnos y menos cuando, pues es una lesión a ese de tal grado. Bueno, en mi caso fueron dos cirugías, entonces el parar y pues que te frenen, porque justamente fue cuando empezó la liga, el fútbol femenil, entonces como que ahí era yo, me dudaba si iba a poder jugar o no, de si podía seguir con este sueño, si iba a poder estar en un equipo profesional, porque pues dos cirugías en la misma rodilla, pues es muy, muy complicado. Yo creo que es lo más importante, independientemente sea cual sea la lesión, si no estás en lo mental, así sea un esguince y tu mentalidad es pesimista, yo creo que, pues no, no avanzas. Entonces mi mentalidad desde el día uno en que me dijeron, vas a someterte a cirugía, pues mi mentalidad fue de, ah, este, no importa. Yo iba tres veces de rehabilitación, me dejé un asio. O sea, por ti eres algo fundamental, ya que tú también ves como todo lo de atrás, ves a todo el equipo, o eres héroe o villana. Y digo, pues es el, bueno, yo tomé esta decisión de ser portera, siempre me gustó, siempre. Entonces, pues no sé, no lo veo complicado, porque me gusta, me gusta lo que hago. Y a mí, en lo personal, me encanta la competencia, me encanta que haya esta competitividad. ¿Por qué? Porque te hace crecer también a ti, te hace, pues, trabajar el doble, esforzarte, y, pues, querer realmente ganarte esa titularidad. Mi familia. Digo que siempre estuvo, pues, conmigo desde pequeña, que siempre me apoyó, desde, y que creyó en mí, porque, pues, en ese entonces, ya sabes, ¿no?, que era muy difícil que las niñas jugaran fútbol, todavía no sabría tanto lo que es el fútbol femenil. Entonces, pues, yo creo que sí, ese impulso que me dieron mis papás, siempre de, si puedes, si vas a llegar a lo grande. Pues, internacional es bufón. O sea, siempre ha sido como mi ídolo. Mi imagen y ejemplo, pues, de chiquita fue Hop Solo. Mi serie. Ay, casi no he oído series, fíjate. Mi película es Zutopia, de Disney, de niños. Pero me encanta por el mensaje de la conejita y todo eso, entonces, me encanta esa película. Soy fan de verla, entonces. Mi comida favorita. Ay, qué oficina, no sé, todo me gusta. Pero, pues, me encanta la pasta, me encantan los mariscos. Pues, seguir jugando todos los partidos que restan toda esta temporada. Y, pues, clasificar. Pues, nos queremos meter ahí, pues, es buscar ganar, ganar, ganar. Y, pues, siempre buscar los puntos y sumar, seguir sumando. Para poder estar en los ochos primeros y, pues, ya, después ver. Y, por qué no, buscar un campeonato. Siempre hay que pensar en grande. Hasta, 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 hasta. Gracias por ver el video.